Un grupo de comerciantes establecidos en el municipio de Santa Lucía del Camino exigen al Congreso del Estado intervenir y frenar los cobros excesivos en el pago de continuación de operaciones, debido a que estos se han incrementado hasta en 1.500%. Aunado a esto, denunciaron el abuso de autoridad por parte de los supervisores del ayuntamiento, los cuales han instalado injustificadamente sellos de clausura en cuatro comercios, indicaron que algunos comerciantes abrieron sus negocios, lo que generó la detención de los mismos y una multa de 5.000 pesos. Eduardo Escamilla dijo que los comerciantes no se niegan a realizar el pago de continuación de operaciones, solo exigen que les expliquen los parámetros bajo los cuales la autoridad municipal define cuánto adeuda cada uno. Asimismo, hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado para que audite el uso de recursos de las autoridades municipales de Santa Lucía del Camino, porque el pago de trámites e impuestos no se ve reflejado en mejores servicios. Los comerciantes consideraron que el aumento se debe a que el presidente municipal con licencia, Galdino Huerta Escudero, requiere de más recursos para la candidatura a la diputación por el municipio de Santa Lucía. Es un incremento casi del 1.000 hasta el 1.500%. Más crueles en su aplicación no dan ningún margen, ningún ápice de negociación, porque ellos se cierran a que la ley establece que el pago lo tienen que hacer de acuerdo al tamaño del negocio, no a los ingresos. Hemos acudido a la autoridad y lo único que hemos recibido es un rechazo. Responsabilizamos, en este caso, a un tal Oscar Segura, que seguro es el asesor del presidente, quién sabe quién lo nombró, porque como pueblo no lo nombramos nosotros. Responsabilizamos al de comercio y responsabilizamos al de seguridad, porque con la policía a fuerza. Ahorita nos estamos organizando como comerciantes, pero vamos a buscar unirnos con alguna de las alianzas de comerciantes que ya existen para proteger nuestros intereses. Es la cantidad tan exorbitante que nos están cobrando. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MPM Televisión, Karime Cruz.